Muchos detalles que no se pueden mostrar en la presentación. Es una cosa. Ya estamos. Sí, mira, bienvenido a todos al webinar. Veo que ya están entrando la gente. También estamos aquí con el equipo de mi persona, Indira, y naturalmente Ileana Armin. También me hiciste una pregunta, Ileana, sobre el nivel de detalle que queremos entrar. Lo dejo un poco a tu criterio, Ileana, pero hay que tomar cuenta que hay diferentes organizaciones de Centro y Latinoamérica. Algunos seguramente tienen alguna experiencia con viveros, quizás también, sobre todo, plántulas para cultivos, cacao, café. Probablemente poco menos con especies nativas, árboles. Pero también estamos invitados a muchos técnicos también que tienen experiencia, bueno, poco o mucho en el área de trabajar con pequeños productores en sistemas agronómicos, forestales. Entonces, yo estimo que hay un bastante buen conocimiento dispersado dentro de mucha gente. Entonces, no tenga duda tampoco de entrar a detalles técnicas. Yo creo que justamente va a ser un poco el juguito también de ese tipo de presentaciones. Creo que va a ser un poco mucho de presentar a todos, pero creo que tenemos unos 10 personas. Quizás, primeramente, bienvenido y me gustaría, primeramente, dejar la palabra a Ileana Armin. Es de la organización Futuro Forestal, que es una empresa reforestadora basada en Panamá, pero ya con operativos en otros países también. Yo los conocí de hace, probablemente, unos 15 años. Trabajé con ellos anteriormente en otros trabajos y siempre la he conocido como una organización muy dedicada, apasionada e íntegra en cuanto a realizar bonitos proyectos con especies nativas y teniendo conceptos innovadores para, en el lado de la reforestación, también han trabajado bastante con comunidades, comunidades nativas, pero obviamente yo no sé todo. Sobre esta organización mejor la explica la señora doctora Ileana Armin, que va a ser hoy día la presentación. Le dejo la palabra a Ileana. Hola, buenos días. Bueno, la presentación es a grandes rasgos lo que pasa con un vivero de una escala grande y van a haber muchas preguntas seguramente al final que van a ser aclaraciones de todo este proceso. Ahora es una presentación básicamente de la escala a la que estamos manejando un vivero forestal. Entonces, como primer punto, aquí tenemos que, la idea de tener un vivero propio es porque podemos garantizar las calidades, las cantidades de los plantones y que sea a un costo apropiado, porque comprar viveros afuera a veces puede resultar de no tan buena calidad, de no tan buen control de la calidad y precios altos. Entonces, María, ayúdame aquí que no puedo pasar. Quizás, Ileana, veo que tenemos unos diez personas más o menos. Quizás es interesante que cada uno se... Ah, no pueden hablar, perdón, la técnica es límita. Ya entiendo que como es un webinar, no hay posibilidad directamente para responder a la gente, pero en el chat se puede poner su nombre y su organización. Quizás sería bueno hacer eso. No me di cuenta que esto es un tipo de forma de Teams que solamente en el chat se puede poner su... Pero quizás se puede poner su nombre y su organización y qué país son, si sería interesante. Obviamente hemos invitado a proyectos de ACORN, activos, proyectos activos, proyectos también en el pipeline. Bueno, perdón de interrumpir, Ileana, pero sigue, por favor, con la... No, no, tranquilo. Bueno, los lineamientos principales de un vivero, como son la fuente de agua segura, el acceso y la población que va a trabajar en el vivero, no han sido considerados, digamos que con los detalles, porque entendemos que esa parte la podemos pasar. El vivero es el punto de partida de una buena reforestación, de tal manera que nosotros podemos garantizar que tengamos la cantidad, la calidad y el tiempo de entrega, que para las reforestaciones esto es crucial, que podamos decir exactamente cuándo lo queremos y cómo lo queremos, con la calidad que lo queremos, ¿verdad? Actualmente nosotros contamos con una capacidad instalada de un millón de plantones. En eso que ven allí, el área del proyecto o el área del vivero son 24 hectáreas, de las cuales actualmente solamente estamos usando 4. Y con la distribución que ven en la diapositiva, al fondo se ve el pueblo que trabaja aquí. Estas son zonas muy alejadas, zonas de áreas de reforestación, básicamente, o de ganadería, no hay ciudades grandes. Entonces, la locación está dada cerca de un centro poblacional. En la siguiente diapositiva, pues, el principio que es, ¿para qué? Liliana, disculpa, solo vemos una hoja, creo que es la hoja de introducción. No, yo sí veo. ¿Ves algo diferente? ¿La anterior no se vio entonces? Yo sí veo las diapositivas. No, ok. También voy a hacer la pregunta al público, otra vez por chat, si pueden ver la presentación que dice un millón o ven otra hoja. Sí se ve la presentación, bueno, sería mi computadora que... ¿Está bien? Adelante nomás, Liliana. Sí, ok. Bueno, aquí tenemos el vivero. Bueno, esto es simplemente una descripción de... Yo tendría que quitar esto de aquí, ¿verdad? Porque si no, no se ve... Yo puedo achicar esto porque estoy tapando. Ahora sí. El vivero es el sitio donde se producen los plantones. Bueno, obviamente, nosotros contamos con una experiencia de 29 años de estar trabajando en producción de plantones forestales nativos. Y aquí conocemos, manejándonos en viveros más de 50 especies, aunque podemos decir que hemos llegado a manejar hasta 100 de especies nativas entre forestales y no forestales. Hemos utilizado diferentes métodos de propagación y reconociendo como los mejores actualmente el GIFI. Hemos trabajado con tubetes, hemos trabajado con tubetes, pero por algunas limitantes del llenado de los L-Pot y eso, no hemos trabajado con eso. Hemos aplicado otras técnicas como de pseudestaca, raíz desnuda, en fin. Pero nos quedamos para el tema de nuestro objetivo final, que es producción de plantaciones forestales, con la producción, con el uso del GIFI y el tubete. Ileana, ¿podrías indicar que sería un GIFI? Sí. Quizás nos conocen todos. Sí, un poquito más adelante de la presentación está el detalle de una producción en GIFI y una producción en tubetes. El GIFI simplemente es un contenedor a base de coco con una malla que se deshace al momento de llevarlo al campo. El GIFI es como si fuera la bolsita, pero en este caso está hecha de un sustrato inerte, que es coco. Eso tiene varias razones. Una de esas es controlar el crecimiento y que luego el transporte sea mucho más económico, mucho más liviano y no haya que estar sacando de una bolsa, sino que va directamente al hueco. Siempre hay que verificar que la malla del GIFI no sea sintética, que sea biodegradable para que no tengamos problemas después de que la planta no puede salir del GIFI. Más adelante van a ver fotos un poquito más claras sobre este tema. Bueno, todos los forestales y los que producimos plantas de vivero sabemos que para las reforestaciones las limitantes principales son las fuentes de semillas que sean de calidad, la diversidad de esas fuentes y las cantidades. O sea que si no contamos con el material de semilla apropiado, pues el vivero no puede continuar a la siguiente fase. Por eso para nosotros es tan importante este punto, sobre todo porque tenemos proyectos que quieren ampliar la diversidad de plantas que se usan y queremos enfocar mucho nuestro proyecto al tema de biodiversidad. Entonces, esto se vuelve una cuestión importante. Ahí en esa foto ustedes pueden ver algunas fotos de diferentes especies que producimos en vivero, que luego van a ir a nuestras plantaciones. Y de cada una de ellas tenemos que contar diferentes fuentes y que esas fuentes sean de árboles padres seleccionados. Producimos plantones de una buena calidad genética y contamos con dos fuentes principales de semilla. Una es recurrir a los bancos de semillas certificadas. A lo largo, las especies que nosotros usamos son casi en su mayoría regionales. Algunas se vienen distribuyendo desde México hasta la parte tropical, Bolivia, Perú, Brasil. Entonces, en muchos de estos lugares puede ser que hayan bancos de semilla, pero lo que para nosotros es más importante es que pueden haber variaciones de los sitios. Entonces, tratamos de que la semilla se busque en lugares cercanos a donde están los proyectos, con las características más o menos similares. Ese es uno de los requisitos. Y para ello, entonces, tenemos que tener los suplidores nuestros locales, digamos que ya no las fuentes de semilla. Porque las fuentes de semilla certificadas a veces son para aquellas que son muy difíciles de conseguir para nosotros en campo. Porque son tamaño de semilla muy pequeña, porque nuestros suplidores son, como lo menciona en la diapositiva, son comunidades indígenas. Nuestros propios bosques, nuestros propios bosques o los cinqueros que tienen bosques reproductores. El papel nuestro aquí es identificar esas fuentes que sean de árboles diversos, que sean poblaciones que están sanas, que haya alguna cercanía con todos esos... Bueno, todo lo que conocen de cómo se maneja la parte de la reproducción y la genética, para que los individuos que seleccionamos sean individuos para reproducir, porque tengan una calidad óptima. En ese sentido, entonces, nos toca hacer un entrenamiento de esos suplidores y explicarles, pero también, más que nada, crearles la conciencia de cuál es la importancia y el rol que jugamos nosotros en conseguir los mejores individuos. Porque nuestros proyectos después van a ser los reproductores de ese material. Por eso hay un compromiso grande de que tengamos una diversidad suficiente para no producir lo que sería la degeneración de las especies. Y máximo con este tema de cambio climático, también las áreas donde se desarrollan estos árboles puede ser que están en procesos de degradación. Todas esas cosas influyen y, pues, nos lo tomamos muy en serio y pensamos que tenemos que lograr esa conciencia en la búsqueda del material. Tenemos todas las fuentes de las que estamos trayendo las semillas, se georreferencia, no con el propósito de nosotros mismos cosecharlos, sino con el propósito de que los que suplen sepan que ese individuo, esos individuos, son los de mejor calidad. Esto es lo que esperamos, estos son los individuos que tenemos que identificar según cada una de las especies. Por ejemplo, este es Terminalia Amazonia, esto es Lysetis Ampla, esto es Lysetis Tuirana, esto es una ceiba. Y esos son los prototipos de árboles que nosotros estamos buscando porque para la reforestación no importa el objetivo, el material genético debe ser el mejor y por eso esto es una muestra de lo que buscamos y de lo que le instruimos a nuestros suplidores. Mismo así, la empresa tiene gente de nuestro equipo que va a supervisar que esas fuentes sean las adecuadas. Como lo mencioné antes, nuestra experiencia va en producción de más de 50 especies forestales nativas. Y esta es una imagen que me parece muy linda de la diversidad, las diferentes semillas que tenemos y por eso aprender a manejar cada una de ellas es muy importante. Esta es la lista de las especies que seleccionamos para nuestra producción. La selección se hace en base a la calidad de la madera, el valor de mercado, ese es un punto importante de nuestro proyecto, son proyectos de producción forestal con fines maderables. La existencia de las fuentes, porque muchas veces tenemos especies que son muy valiosas, pero que no tenemos fuentes para reproducirla, entonces sin la semilla no se continúa. El conocimiento del manejo cívico de la especie, que sean nativas del área del proyecto, que tengan resiliencia al cambio climático y otras funciones como alimentos para personas animales o mielíferas y que sean fijadoras de carbono. Esto es una lista de los elementos que tomamos en cuenta cuando seleccionamos las especies para nuestros proyectos. Según el tipo de proyecto, obviamente, se toman en cuenta estos criterios. Bueno, dicho esto y dicho lo importante que es el tema de la fuente de la semilla, pasamos al tema de la infraestructura del vivero. En el caso nuestro es un vivero, como mencioné antes, que tiene una dimensión para producir un millón de plantas. Estamos establecidos en un área que no es de propiedad, es un área de una comunidad. Y la razón de eso era para dar beneficio también para que los proyectos forestales se conviertan en fuentes de empleo para otra gente y se vaya creando una cultura alrededor de lo forestal. Esa era un poco la idea de poner el vivero en esta área. Y también porque la fuente de agua es permanente. Eso en este caso es crucial. La estructura es fácil de instalar, es económica, es práctica y es portátil. Esos arcos que se ven ahí son arcos de PVC. Y esos arcos se van a cubrir con un zarán. Cada uno de estos túneles tiene un tamaño de 50 metros. En la próxima diapositiva se dan las dimensiones de cada uno de estos. Puede albergar 27.000 plantones y los soportes se hacen con bloques y con carriolas. Es completamente desmontable y trasladable, pero al mismo tiempo tiene la suficiente fortaleza para mantenerse aquí por 5 a 7 años. Ese es un estándar, digamos, de la depreciación, pero tenemos casos en que la duración puede llegar a ser mayor dependiendo del mantenimiento y del cuido que se le dé a la infraestructura. La superficie efectiva para producir un millón de plantas, en este caso son 3 hectáreas, cada túnel tiene 54 metros de largo y 6 metros de ancho, como lo vieron en la diapositiva anterior. La construcción de cada túnel requiere 6 jornales de un personal bien entrenado, o sea que cada uno de ellos, de estos, se construye por 6 personas, lo pueden construir en un día, cuando tienen la disposición de todos los materiales. Esas personas hacen cada uno de estos en eso. 6 personas lo arman en una jornada. Se requieren de 36 túneles para poner los plantones y de 6 túneles para los germinaderos, en el caso de la producción que estamos anunciando que es de un millón. Y una reserva de agua, nosotros estamos en una zona que no es tan húmeda, tiene una precipitación de no más de 2.000 milímetros por año, por tanto, en la época seca realmente la humedad es muy baja y por eso necesitamos una fuente, una reserva de agua de esta cantidad. Más los depósitos, más las almacenes de semillas, la oficina, los baños, los contenedores. Eso conforma la infraestructura del vivero. Esto es lo que logramos, lo que decía hace un rato. Esto es el montaje de un túnel. Primero la medición, la ubicación de cada uno de los tubos esos que son de PVC, de un calibre alto para que soporte el peso y para que soporte el impacto del sol. En la diapositiva al lado se ve ya el túnel finalizado, listo para recibir los plantones y con la malla de sarán, aunque ahí todavía está en construcción, así que hace falta la parte del riego. Bien, hay muchos más detalles de la infraestructura que podemos evacuar, pero no lo hemos agregado todo acá. Sin embargo, el funcionamiento del vivero está dado por un director técnico, un especialista viverista. La asesoría técnica que viene a ser todo el bagaje de información que tenemos por todos estos años y de las diferentes especies que hemos producido a lo largo del tiempo. Esa es la asesoría que me corresponde a mí en este caso. La administración que va a estar dada por todo lo que es la parte administrativa, compra, recursos humanos, personal, administración, inventarios. Luego viene la parte de producción y la parte de producción está compuesta por un asistente técnico que cuenta con los diferentes ayudantes generales, los viveristas y seguridad. En ayudantes generales están toda la parte que tiene que ver con el soporte, el traslado, los depósitos, la preparación de los yifis. Es toda la parte, digamos, que la logística para que los viveristas puedan ejercer su trabajo que corresponde a la parte de producción propiamente, que son la siembra, el repique, la preparación de los yifis, la fertilización, la poda, todo lo que corresponde a lo que es netamente producción. Y luego está la parte de seguridad, vigilancia y el riego y todo lo que es en los días que no está trabajando la gente que el vivero tiene que seguir siendo atendido. Entonces, este organigrama es lo que dice que este vivero se puede manejar con 30 trabajadores para la producción de un millón de plantas, 30 trabajadores, de los cuales 12 son permanentes y 18 son eventuales. Esos 12 permanentes son los que se quedan después que ya el vivero termina su ciclo de producción. Entonces, el personal que está constantemente y el que se requiere por el tipo de, por la cantidad de plantones que se tienen que mover en la época de traslado a campo. Dicho esto del organigrama que tenemos, nosotros tenemos que capacitar a estas personas. El vivero tiene dos años instalado aquí. La meta es que nosotros podamos preparar y capacitar a todo el personal desde el inicio, ir seleccionándolo según las mejores capacidades. Está el que atiende todo lo que es infraestructura, como lo mencioné antes, la construcción, riego, la preparación de los contenedores, todo lo que es los insumos para que los que van a hacer el trabajo de producción netamente lo tengan. Entonces, son esos dos tipos principales de personal, el que es infraestructura y el que es de producción. Ahí incluye todo lo que es el tratamiento con la semilla, el manejo de la semilla, la siembra, la preparación para la siembra, el repique, todos los detalles hasta obtener el plantón del tamaño y la rusticidad que se requiere para llevar a campo. El monitoreo lo puse como algo importante porque esto es el pan nuestro cada día en los viveros de ese tamaño, también estar monitoreando plagas y enfermedades. Y también el tema de la eficiencia porque se requiere de tener una eficiencia para bajar costos. Tronograma de producción de viveros. Bueno, aquí es simplemente todas las tareas. Hay dos tipos principales, lo que es todo lo que apoya la producción y lo que es la producción misma. En ese caso, todo lo que es las compras que son importantes, como la compra de GIFIs. No tener los GIFIs a tiempo podría llegar a ser un problema porque los contenedores de tubetes que no se han visto todavía aquí, los tubetes son un contenedor fijo que hay que rellenar con sustrato. Entonces, el GIFI facilita toda esa parte, por eso hemos elegido eso. Y si no lo tenemos a tiempo, entonces tendríamos que recurrir a tubetes. Es decir, por eso aquí es tan importante tener claro que necesitamos contar con mucho tiempo de antelación con este producto que es el GIFI. El monitoreo de los árboles semilleros se hace durante todo el año. Eso es una tarea permanente. Tenemos un grupo de gente que está constantemente fijándose si hay o no hay semilla para ver cómo vamos a suplir en caso de que algunas fuentes no funcionen. O años en que no hay producción simplemente. La adquisición de la semilla se va a dar también por la época en que cada una se presenta. Hay algunas que... La mayoría se producen entre enero y abril, pero hay algunas que se producen en junio y agosto. Entonces, eso es una tarea permanente de personal ya calificado. La siembra es poner la semilla en el suelo. Por eso eso tiene toda una preparación de las camas, de la prevención contra hongos, de la época en que se tiene que hacer, de la intensidad de riego. Esos detalles no los hemos puesto en la presentación porque son muchos y el auditorio conoce bien esa parte. Muy importante en el momento de la siembra que cada especie tiene tratamientos diferentes, épocas diferentes. Fíjense que aquí hay especies que caen al final de la temporada de lluvia y no podemos... O otras que caen muy tarde en la época de verano. Entonces, no van a tener el tamaño apropiado para la campaña del año siguiente. Entonces, muchas veces tenemos que adquirir la semilla de abril, de marzo a abril, y aunque tenemos bajas en la capacidad germinativa, la empezamos a sembrar en noviembre para poder tener un tamaño apropiado en la siguiente jornada. Es por eso que ahí aparece que la siembra también se hace en noviembre y diciembre. Entonces, todo esto está calibrado en función de cuándo cae la semilla, cuánto tiempo dura esa semilla, porque a veces solamente dura un mes, entonces tenemos que mantenerla mucho tiempo en vivero. Eso siempre va a estar determinado por el valor de la especie. Bueno, el repique no es otra cosa que sacar... Estos datos, esto todo se va a ir mostrando con diapositivas más adelante, que es el repique, el riego, la media sombra, la fertilización, poda, eroticación. Son todas las tareas que se tienen que hacer. El verde significa que son las tareas que son relacionadas a la producción misma y las otras son las que están en función de la producción misma. Tenemos para la fase de producción de vivero, la fase 1, que es la siembra. Ahí hay que preparar el sustrato y asegurarse de los problemas que pueden haber de nemátodos, que es el más grave, y de hongos. En la fase de germinación, pues, es el periodo de según cada especie que empiezan a germinar y entonces en acto seguido viene el repique, que consiste en sacar los plantones pequeñitos de la cama de germinación y transportarla al contenedor, sea el tipo de contenedor que hayamos elegido. Luego viene un proceso de aclimatación, que es un espacio corto de una semana, días a semanas, hasta que la planta pasa al túnel. Esa es la parte de aclimatación. Y luego viene la fase en el túnel, que es la fase 5, que es el manejo y el mantenimiento de la planta hasta que llega a la parte final, que es la selección y el traslado a campo. Aquí tenemos la siembra. Esta es una cama de germinación. El sustrato está preparado. Los señores tienen que nivelar y poner la semilla. Luego cubrirla para que todas las condiciones que sean de humedad y de cobertura y de sombra estén listas para que se dé inicio a la germinación. Cada especie tiene un periodo diferente de germinación que puede ir de días a semanas y hasta meses, según la especie. Por ejemplo, aquí vemos unos plantoncitos pequeñitos de cedrela o dorata que tardan apenas días. Entonces, en pocos días vamos a tener una multitud y tenemos que tener un personal preparado para el repique, que es la etapa de sacarlos de este lugar y ponerlos en este lugar. El repique es el trasplante del germinadero al GIFI. Esto es un GIFI. Un GIFI es apenas un pequeño contenedor que tiene una distancia, un tamaño de 5 centímetros por 9 centímetros. Eso es el tamaño necesario para que tengamos un tamaño óptimo, que no nos agregue costos para llevar a campo, que sea liviano y que además me pueda mantener un plantón del tamaño óptimo para que resista las condiciones en el plantado definitivo. Aquí vemos una cama de aclimatación. Aquí está la media sombra. Estos son los GIFIs ya recién repicados. Ellos esperan unos días. Cuando ya las plantitas empiezan a producir su primer par de hojas en el GIFI, entonces son trasladadas a los túneles. Estos son los túneles donde se le va a dar el riego y se le va a dar la media sombra dependiendo de la época del año y del requerimiento de cada especie. Hay especies muy exigentes en luz y hay otras que no toleran tanto. Entonces eso en cada túnel es lo que se maneja a través de los saranes. El sarán es una malla sintética que permite cierta cantidad de luz. Nosotros usamos mallas de 80% porque aquí el nivel de insolación es alto y cuando a veces se requiere de doble sarán, entonces eso va a depender de cada una de las especies. Esto es tubete. Como verán en el contenedor, es un vasito de plástico. Esto puede tener una duración, esos fueron nuestros primeros viveros. La ventaja de este sistema es que esta planta se traslada en esa caja, pero luego hay que sacarlo de aquí. No se puede plantar con esto, como en el caso del GIFI, que se puede plantar directamente. En este caso hay que sacarlo y asegurarse que sale del contenedor. Y cada contenedor, cada uno de estos, se puede reclasificar. Por eso era el sistema que utilizábamos inicialmente. Pero la desventaja que tiene este sistema es que luego hay que regresar estos tubetes al vivero y eso causa un costo adicional y en algunos casos puede ser que sea un poquito más caro. Ahora, el contenedor de tubetes produce plantas de muy buena calidad y cuando uno lo saca de allí, el sistema de raíz dirigida, el tamaño del cepillón es mucho más grande. Entonces, esto es un plantón producido en este GIFI. O sea, no lo evaluamos, no dejamos de usarlo porque la calidad no sea buena, sino porque el GIFI nos ofrece el tema de que sea menos costo y nosotros sabemos exactamente para cuándo tenemos que producirlo. Entonces, manejamos esa información también, que es la base para saber cuánto tiempo necesitamos el GIFI en producción. El traslado al túnel es que, como vieron en los dispositivos anteriores, esa plantita pequeñita ya se empieza a manejar aquí en el túnel y aquí empieza el tiempo en donde se tienen que realizar las podas preparando el plantón para ir a campo, reduciéndole su sistema de foliar, porque cuando vayan a campo tienen que adaptarse a condiciones un poquito extremas al inicio. Entonces, se podan las hojas y se podan las raíces. La planta cuando va a campo solamente tiene que sobrevivir y esperar un poco de tiempo para aclimatarse. Cuando va con el follaje entero, ahí puede haber muchas más pérdidas y también depende del tipo de follaje que tenga cada una de las especies. Los cuidados y el manejo en el túnel. Esto es lo que se hace para llegar a la etapa anterior. O sea que, para llegar acá, estas personas tienen que pasar por este proceso que es en donde ya la planta empieza a crecer en el túnel, se empiezan a clasificar las calidades, después vienen los tratamientos que se hacen de... Aquí se hace la poda de raíces. Esos son los tratamientos que se tienen que hacer para que la planta no crezca demasiado en el vivero, para que las raíces no se enrollen y cuando vaya a campo no tenga problemas de ahorcamiento futuro. Entonces, todos esos trabajos se hacen en el túnel, en el periodo de tiempo que va desde que se traslada hasta más o menos 20 a 25 semanas. Aquí se controla el crecimiento, se aumenta la rusticidad y se produce la homogeneidad. Eso es lo que logramos con las podas. Necesitamos llevar plantones homogéneos, rústicos y de un tamaño que en el traslado tampoco aumente los costos. En el túnel, el manejo del mantenimiento consiste en eso, las podas de hojas de raíces, fertilización, el riego que es permanente, el manejo de la sombra y el control de patógenos. Esto es, digamos que, el ABC del mantenimiento y el manejo de los plantones en vivero. Aquí hay un grupo de señoras que están en capacitación, en revisión de que los tratamientos de la poda no sean excesivos, porque necesitamos que la planta se mantenga viva, vigorosa, pero que al mismo tiempo no crezca demasiado. O sea, tenemos muchas exigencias para luego llevar la planta al lugar definitivo. Aquí los muchachos ya empacando sus plantones y finalmente tenemos el tema de costos. Bueno, no es el final, pero el tema de costos. Este vivero tiene una infraestructura amortizable en cinco años. Eso es lo mínimo. Nuestra experiencia nos ha dado mayor tiempo de duración. Tenemos materiales que por ahí pasan siete años y todavía se pueden seguir usando, pero nosotros tenemos que hacer el cálculo con lo mínimo. Por eso ese es el dato. El costo de infraestructura por año representaría con eso un ochenta mil dólares. La maquinaria, que es todo lo que corresponde a vehículos, chapeadoras, etcétera. El costo de los GIFIs, la administración, costo de administración, los costos de indirectos y la mano de obra para esa producción, que dan un costo para un millón de plantas de cuatrocientos veintiocho mil dólares, así a grandes rasgos. Eso es lo que logramos con el manejo, con el mantenimiento. Este es nuestro producto final. Ese es un plantón que, como ven, tiene más o menos veinticinco centímetros. Este es el pan de tierra. Este es el GIFI. El GIFI, como no lo mencioné al principio, está hecho a base de una serrín de coco. O sea, que no tiene nutrientes. Los nutrientes se los agregamos nosotros. Usamos un fertilizante de liberación lenta, que es un completo. Entonces, son como unas bolitas que van largando la fertilización paulatinamente. Usamos uno de cuatro a seis meses de duración. Pero el asunto es que este material de GIFI es muy poroso y en el tiempo de verano también se seca mucho. Entonces, el riego es permanente. Y sabemos que la fertilización, aún que sea programada para seis meses, siempre es requerido de fertilizar antes para que la planta no se desnutra. Nuestro tamaño óptimo es de veinticinco centímetros de altura. El diámetro del plantón en la base es de alrededor de entre cinco y seis milímetros en la base. Y eso se logra para la mayoría de las especies con veinte semanas. Hay algunas que son de mucho más lento crecimiento y en ese caso, entonces, puede ser que llegamos hasta las veinticinco o treinta semanas de tiempo de viver. Pero ese sería en promedio para la gran mayoría de las especies que manejamos. Inclusive, hay algunas que pueden ir hasta un poquito antes. Siempre que el periodo de lluvia sea desde el comienzo. Yo puedo ir con una planta un poquito más pequeña si la puedo plantar en mayo con inicio de las lluvias. Y ya cuando me estoy alejando de esa fecha al final de julio, preferimos ir con plantones más grandes, con un sistema radicular mucho más desarrollado. Por eso hablamos de veinte a veinticinco semanas. Nuestra meta de producción es de bosque de calidad. Este bosque es bosque que... La foto fue tomada en el 2010, pero la plantación fue hecha en el año 2000. Esa es una plantación de terminalia Amazonia. Ahí, como ustedes pueden ver, la calidad de los individuos es muy buena, no solamente porque están plantados a una cierta distancia, sino porque la calidad genética era excelente. Esta fuente es de Costa Rica. Tuvimos varias fuentes de Costa Rica y ahora tenemos muchos rodales en donde estamos seleccionando los mejores individuos para la clonación. Pero cuando hablo de clonación, me refiero a seleccionar para luego tener un rodal semillero. No estamos en esa fase de producir clones de terminalia, sino producir los mejores individuos seleccionados de nuestros rodales semilleros. Bueno, esa es una foto donde se ve un poco más el tamaño que tenemos de nuestro vivero. Y espero que con esta breve presentación tengan suficientes preguntas para que yo pueda seguirles aportando. Ya, excelente. Y Liana, muchas gracias por la presentación. Mucha información práctica y de experiencia. A mí me ha encantado. Le voy a preguntar al público que pone sus preguntas en el chat. Y así lo podemos atender y seguir la sesión de question answers. Gracias. Mientras... ¿Estás demostrando tu correo, Liana? Sí, quiero dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Mientras esperamos posibles preguntas, yo tengo una. Sí. Cuando ves las diferencias entre el Jiffy y el Tubete, y también obviamente hay el famoso bolso de plástica, me imagino, yo he visto también en muchos lugares y países que utilizan muchas veces por la bolsa o plástica. Sí. Bueno, por buenas razones, porque es fácil acceder, es barato, es fácil el manejo, y bueno, obviamente causa basura, pero ya no tienes la... Mucha tecnología, no... Bueno, quizás puedes explicar que... Cómo lo... Avalúas estas tres opciones, ¿no? El Jiffy, el Tubete y la bolsa de plástica para producción, también quizás para proyectos un poco menos escala. Imagínense que quiero un vivero de 100.000 plantas o 200.000 plantas, ¿qué serían las consideraciones en eso? Bueno, yo usé bolsa al puro comienzo. La bolsa tiene las limitantes de que en el traslado no es fijo, no es firme, entonces el plantón es trasladado y a veces hasta lo que pones es una raíz desnuda en el hueco. Entonces, hay un estrés que sufre el plantón. Entonces, si queremos reducir todos esos elementos, pues usamos otro tipo de contenedores. A veces simplemente no te queda otro remedio que usar bolsas porque si el vivero es pequeño, la importación de Jiffy o el uso de Jiffys puede ser complicado. Si el vivero o esa producción va a seguir varios años, yo recomendaría que se usen tubetes porque entonces lo puedes reciclar y lo puedes seguir usando. Si tienes una producción de 100.000 plantones, sería bueno tener los 100.000 tubetes y entonces eso es más fácil para transportar. Es un contenedor pequeño, la planta no se mueve. Cuando lo sacas del tubete va fijo, va directo, la raíz dirigida. Entonces, se adapta para este tipo de proyectos siempre que el vivero o esa reforestación se vaya a continuar por cinco años, seis años. Eso es lo que yo recomendaría. La ventaja, como ya la mencioné, es que mismo así puedes mantener podado y mantener el plantón mucho más tiempo. Tienes un sistema radicular que es superior inclusive a los Jiffys. Porque cuando los viveros son grandes y puedes contar con la importación de Jiffys, tienes ventaja de costo, de traslado, es más barato. Es más barato y en gran escala es mucho más barato. Sí va a ser requerido que tu sistema de riego y tu sistema de monitoreo de humedad sea mucho más estricto. ¿Verdad? El tema de podas, porque tienes un sustrato pequeño, tienes una planta que está con muy poco alimento. Pero luego se traslada eso a una mejora tremenda. En el caso de los tubetes tienes que producir el sustrato. Tienes que asegurarte que tengas un sustrato adecuado, que no sea pesado, que sea suficiente. La mezcla que tienes que hacer, tienes que asegurarte de acopiar todos los materiales para el sustrato. En el caso del Jiffy, ya te ahorras esa parte. Lo único que tienes que asegurarte es de que la dosis de fertilización sea oportuna y la cantidad que se requiera. Ya no tienes que estarte preocupando más que quede eso. Ya viene el contenedor listo para poner la plantita. Es, en todos los casos, la capacitación, un poquito la experiencia, lógicamente, la curva de aprendizaje para eso. Si tiene gente ya como nosotros, que tenemos gente experta, que ya sabía a dónde va a dirigir la capacitación, ya, pero no es tan complicado realmente y se evalúan bien los beneficios. Son las dos opciones que van a depender de la escala que vamos a tener y de la distancia que vamos a manejar. En los dos casos para el manejo de distancia es bueno. En caso de la bolsa, si tienes que escalar áreas con pendientes y tienes que transportar los plantones, cuando los transportas en bolsa, probablemente no llegan, llegan todos básicamente flojos y eso tiene un impacto en el plantado, ¿sí? Se pueden tomar medidas, puede funcionar, pero va a haber un impacto ahí en el arranque del crecimiento. ¿Eso es tu pregunta? No, ya, sí, excelente. Veo que hay dos otras preguntas ya en el chat. Primero es de Pedro Chen de Guatemala e indica necesito saber qué cantidad o porcentaje de sombra necesitamos en un vivero para que sea factible de una buena producción de planta. ¿Sombra? ¿La sombra? Sombra. Ya, sombra. Bueno, siempre depende de la especie. Hay especies que son muy exigentes, o sea, que no son tolerantes a mucha sol. En el caso nuestro tenemos dos tipos. Unas que son básicamente son heliófitas. Desde pequeñas solamente tenemos que asegurarnos de que tengan dos semanas para exponerlas mucho. Pero la media sombra de nosotros se usa entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En ese horario no lo aguanta nadie aquí. Entonces, se pone una media sombra del 80%. ¿Por qué? En el verano necesita seguir manteniendo la humedad. Si lo tienes expuesto ya baja y los yifis son muy susceptibles. Entonces, la media sombra es para también lograr mantener una cierta temperatura menos fuerte y usamos el 80%. Nuestro sistema de quitar y poner esa media sombra nos permite también alolar esos túneles para poner y quitar el sarán lo hacen dos personas. Dos personas lo suben y lo bajan. Entonces, si viene la lluvia tenemos que quitarlo porque el impacto por el sarán puede ser que se armen gotas y caiga y dañe los plantones. Entonces, ese sistema de rodar el sarán tan fácil con dos personas te destapan uno así en pocos minutos. Entonces, la sombra en el caso de las que son más exigentes en luz hay especies que requieren más media sombra. Siempre es la misma. Uno puede tener de 70%, 75%, 80%, pero nuestro sistema de insolación es tan fuerte que preferimos y los momentos picos son iguales todo el año. Así que, para nosotros 80%. ¿Y en qué altura están? ¿Con su viviero? ¿Altura sobre el nivel del mar o altura del... Sí, porque eso obviamente tiene impacto a nivel del sol. Sí, nosotros estamos ahí más o menos a un 100 metros sobre el nivel del mar más alto que eso. Estamos muy bajos. Hay otra pregunta de David Rauda. Consultar la tecnología de los GIFIs no lo he visto en mi país. Sería muy buena experiencia. ¿Cómo puedo obtener este material? Oh, claro. Bueno, a ese le tenemos que pasar el contacto de la compra. Nosotros comprábamos GIFIs a Canadá. en realidad esto que tenemos nosotros es una imitación de GIFI. GIFI es una marca que si lo buscas en el internet vas a encontrar la marca GIFI. son canadienses, los producían a base de turba. Pero ya sabemos cuál es el impacto de este sustrato y nosotros no queríamos, por eso no queríamos usarlo. Era muy bueno, era mejor que el de coco, pero entonces decidimos usar uno que se hace a base de la trituración de los residuos del coco. se hace en la India, es barato, no son tan perfectos como los GIFI canadienses, pero no era tan importante, entonces por eso usamos eso. Tienen diferentes tamaños, nosotros elegimos el tamaño que sea de no menos de 10 centímetros, de 95, de 25 milímetros por 50, pero hay algunos otros más grandes, eso va a depender del tipo del plantón y el tiempo que lo vas a tener en el vivero. Sí, y podemos después pasarle el contacto que lo pasamos a vos del contacto del GIFI de la India. En la India hay que tener más cuidado, hay que pedirlo con mucho más tiempo porque se demora mucho, te pueden decir una fecha, luego vienen todos estos asuntos de que en Panamá los barcos no están pasando por el canal, entonces se te retrasan un poco más las llegadas, entonces siempre hay que tenerlo con mucho tiempo, pero sí nos ha funcionado bien, sí. Excelente, y ahora vamos, mejor pasar el contacto a mí y yo lo puedo distribuir a la gente y ustedes lo compran en qué cantidad es contenedor, sería mucho creo. Sí, no, nosotros, mira, el GIFI puede durar mucho tiempo guardado en contenedores, ellos lo fabrican y nosotros normalmente pedimos, este año por ejemplo pedimos medio millón y probablemente nos sobre para la remesa que tenemos que producir en noviembre y ya lo tenemos que tener aquí, pero eso fue, eso llegó, eso fue un contenedor, eso fue un contenedor, sí, y por el flete conviene entonces agruparse y portar todo de un solo. hay otra pregunta de Leticia que conozco que es de Brasil, ¿cómo he realizado el proceso de selección genética de semillas para plántulas en vivero? ¿cómo se realiza este proceso de selección genética? Ok, decir selección genética es decir mucho, yo tengo que elegir el individuo que veo, que vea su forma, su entorno, que existan otros individuos de la misma especie cerca, porque está este tema del intercambio y el cruce, entonces no podemos, tenemos una reserva forestal escasa y además los árboles de calidad ya han sido predados, entonces hay una una carrera contra el tiempo de rescatar buenos individuos, por eso es que recurrimos a las regiones indígenas, donde todavía quedan muchas más reservas de individuos de buena calidad y de buena sanidad, ¿sí? Entonces, digamos que la selección la hacemos de forma fenotípica, visual, y buscamos los mejores individuos de cada uno de esos rodales, luego hay algunas especies como la terminal Amazonia que ya podemos seleccionar de nuestros propios rodales, tenemos alrededor de unas 500 hectáreas que tienen terminal Amazonia y ya podemos identificar los individuos, hay una cosa que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en la terminal Amazonia son todos árboles que rebrotan, ¿sí? Entonces, se pueden sacar los esquejes de los árboles plus, propagarlos por propagación agrámica, por estaquilla, y luego plantarlos para que haya un cruce de semilla de los mejores individuos, ¿sí? No estamos en esa etapa de clonar el individuo y decir, bueno, este es el individuo seleccionado, no, no estamos en esa etapa todavía, y sería un poco como, no sería muy serio, ¿no? Podríamos estar afectando, tal vez. Entonces, si me dice, si contesta su pregunta, nosotros, lo que sí hacemos es que cada especie tenga diferentes fuentes, como por ejemplo el dipteris panamensis, está en toda la región atlántica, nosotros traemos semillas del parque, del parque de Arién, pero también de la zona indígena, de la zona de, o sea, en la zona hacia el Atlántico, en un área que es parte de nuestro, donde tenemos proyectos, y luego tenemos otra fuente en el área de Colón y de Bocas del Toro, que son todas zonas con las mismas precipitaciones y son la misma especie, por esto de que si te sacamos siempre del mismo individuo, pues vamos a estar haciendo daño, ¿sí? Hay algunas especies que son muy, muy escasas, y ahí tenemos que, hay un principio que es, todos estos bosques donde estamos nosotros eran árboles extraordinarios, los que se quedan en los potreros se quedan porque la gente los considera muy valiosos, entonces, algunas veces los señores nos dicen, bueno, aquí cortamos, aquí cortamos un árbol extraordinario y los rebrotes son estos, siguen siendo árboles individuos buenos, entonces, pero ya no hay, ya simplemente no existe la rodal, entonces, cuando encontramos estas semillas las propagamos por una cuestión de mantener la biodiversidad y tratar de rescatar algunas de esas esas especies. ¿Eso contesta la pregunta? Para mí sí, pero en caso que Leticia tiene otra pregunta más o quiere clarificación, por favor, lo pones en chat, Leticia. Veo otra pregunta. Hay una cosita más, hay algunas de estas especies que vienen de fuentes garantizadas de semillas, cuando tenemos esa posibilidad, usamos esa posibilidad, porque son bancos semilleros donde nos garantizan semillas certificadas. Entonces, digamos que echamos mano a todos los recursos que podamos tener. La mayoría de las especies que nosotros producimos no existen en ningún banco semillero, entonces, nuestro banco semillero es el bosque. Y, en general, el tema del costo de semillas es solo una pequeña fracción de todo el costo por plántula, me imagino, ¿correcto? Sí, salvo especies como el cocobolo, que es extremadamente valioso y ha aumentado los precios de las semillas que son, es alto, pero sigue siendo, sigue siendo mínimo. Entonces, ahí vale la pena decir, hay un banco garantizado, un instituto nacional, qué sé yo, comprarlo de ahí si tiene la especie, o la tiene la semilla. si tiene la semilla y que la zona de procedencia sea parecida al área donde lo van a plantar. Interesante. Hay otra pregunta de ER, buen día, ¿cuáles son las especies más demandadas para proyectos de captura de carbono? ¿Qué parámetros utilizan para conocer la resiliencia de las especies ante el cambio climático? Muy bien, buena pregunta. Bueno, eso es una cosa que justamente estábamos haciendo la lista ayer. Nosotros necesitamos que las especies crezcan rápido por el tema este de captura de carbono, aumento de biomasa rápida, eso es lo que se quiere. Pero al mismo tiempo esas especies tienen que ser durables porque si son efímeras nuevamente remiten al poco tiempo porque se mueren. Es el caso del guarumo, es el caso de la pava que tienen una duración de un ciclo de vida corto. Entonces, es encontrar un compromiso entre especies que crezcan rápido pero que tengan una duración mayor para que el secuestro de carbono sea realmente efectivo. Y entre esas podemos tener especies que crecen rápido como por ejemplo la ceiba pentandra que tiene un crecimiento bárbaro, tiene un volumen extraordinario y es una especie que puede durar mucho tiempo. Entonces, en función de eso estamos identificando cuáles son las de más rápido crecimiento que sean leñosas y que tengan una que además la mayoría de esas son heliófitas, o sea, que son pioneras. Y luego viene otra fase de especies que crecen un poco más lento, ¿verdad? pero que requieren de un bosque previo para poder crecer, ¿no? Entonces, ahí está la parte en donde esas especies son las que van a ser la sucesión de estas que son intermedias para mantener el bosque. Entonces, es una cosa así. si me dices entre las que nosotros tenemos, por ejemplo, la terminalia Amazonia es una especie que crece muy, muy, muy rápido. Entonces, es una candidata para el tema de captura de carbono, porque además tiene una vida muy larga y empieza a dignificar después de los 30 años. Entonces, en los primer periodos se comporta con un crecimiento feroz como la teca, pero luego es una especie durable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos evaluando, es decir, qué especies son de rápido crecimiento y no son de ciclos de vida muy cortos. Pero también, asimismo, hay algunas que no son maderables, pero que contribuyen a crear una condición para obligar a las especies forestales que más nos interesan a tener un crecimiento en forma mejor. Entonces, eso, dependiendo de qué exigencia tenga el proyecto, ¿no? Es el proyecto que dice yo quiero que me produzca carbono, por ejemplo. Entonces, sí, pero el carbono tiene que ser a largo plazo a nuestro juicio y el proyecto no tiene que ser solamente un basurero para capturar carbono, tiene que ser algo productivo porque los bosques que no producen y que no tienen valor se queman. Bien, con el tema de la resiliencia al cambio climático, tenemos la dicha de contar con especies que tienen un amplio rango de vida, o sea, de distribución gráfica. Por ejemplo, la ceiba pentandra está desde el sur de México hasta el Brasil. Entonces, ella está en zonas secas y en zonas muy húmedas. Entonces, por naturaleza, la especie ya está adaptada para extremos climáticos naturales. En el caso del cocogolo, por ejemplo, lo puedes producir a 800 milímetros y lo puedes producir a 2.200 milímetros. La encuentras en zonas secas lógicamente su crecimiento va a estar estimulado por la mayor precipitación. Entonces, ya sabemos que la biodiversidad está relacionada con la lluvia. Donde no hay mucha lluvia no crece mucho nada ni crece en extremos no crece nada. A medida que tenemos más precipitación tenemos más diversidad y tenemos más crecimiento. pero si tenemos especies que pueden tenemos especies que pueden crecer desde zonas secas hasta zonas hasta zonas muy húmedas entonces esas son las que vamos a seleccionar porque esas son las que nos van las que van a tolerar. Y cuando decía la selección donde se hace si yo tengo una zona muy seca no voy a traer una especie que crece en zonas muy húmedas aunque sea tolerante. Tengo que también fijarme que no quiero traer almendro de montaña de boca del toro donde lleve 3.000 milímetros para ponerlo en el área cercana de Darien donde crece 2.5. Esas son detalles que uno va sorteando para eso. Y la mayoría de las que tenemos la mayoría de las que tenemos tiene un amplio rango de distribución. Las que no son las las extraordinarias de las zonas muy húmedas. ¿Sí? Muy interesante Iliana aquí tengo una una duda también porque nosotros nuestros proyectos también son sistemas agroforestales en general donde obviamente el tema de sombra es bien importante para que bueno a veces no hay demasiado sombra para ciertos cultivos mirando el aspecto de la de la corona del árbol y la la cantidad de luz que puede pasar por una corona yo recuerdo las terminales que he visto en su en su proyecto que también es de árbol que es muy recto o pero quizás hay otros tipos de árboles que tienen una copa media compacta o quizás una bien amplia que deja mucha luz pasar quizás puedes recomendar o indicar también especies que son interesantes para considerar en este ámbito esa es la primera pregunta y segunda hay ciertas fuentes que utilizan para de la literatura o ciertos libros o ciertos institutos expertos que puedes recomendar para llegar a la selección de árboles porque yo también veo que muchos proyectos a veces están un poco bueno es un trabajo fuerte digamos porque a veces no hay tan fácil acceso a la buena información bueno mira el tema con el tema la media sombra o de la sombra para cultivos yo siempre digo que ahí hay un objetivo principal o es el cultivo o es el árbol como generalmente el cultivo es el que da más ingresos y la gente quiere el árbol para proteger el cultivo yo siempre recomiendo que se utilicen especies que no sean tan valiosas porque no te duela tanto cuando lo tengas que tumbar o cuando lo tengas que cortar para proteger tu cultivo en que la elección no sea tan complicada en términos de copa una de las especies que se usa muchísimo es el laurel el laurel es la cordia leodora también se distribuye hay muchas cordias y tienen un comportamiento parecido y algunas son de muy valiosa madera y otras no tanto pero ella tiene una copa estrecha es un árbol muy recto crece muy rápido y en el peor de los casos si lo tienes que podar en función de tu cultivo está bien porque es una especie que vas a poder suplir fácilmente en base a que a este tema de las copas y también el cultivo por ejemplo utilizan mucho en cultivos agroforestales a la inga expectabilis que es que es una hoja grande que crece rápido además da un fruto si lo tienes que podar lo podas sin ningún sin ningún prurito si entonces la 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 experiencia que yo tengo es yo llevo 30 años viendo ver cómo crecen esas especies en diferentes zonas también voy a la web o voy a los libros y corroboro un poco lo que observo con lo que con lo que con lo que dice la literatura por ejemplo ayer estaba buscando una especie que se llama anona purpúrea porque es una especie que da una fruta y además crece rápido y además parece que es muy buena para el tema de carbono porque crece rápido pero ahí decía que por ejemplo la inga expectabilis produce fruto todo el año y no es cierto la inga expectabilis produce fruto en marzo abril punto el resto del año no tiene nada esos son los detalles que solamente por la experiencia te das cuenta no es tan relevante pero es un poco eso hay una lista de hay para café sobre todo para café para cacao hay diferentes especies también para la vainilla y para la pimienta pero en estos casos requieres de un árbol que no sea valioso porque lo tienes que podar en función de tu cultivo ya yo no soy yo no soy especialista en cultivos agroforestales pero si puedo decirte por tipo de copa transparencia por ejemplo hay una especie que se llama calicufilium candidissimum que es una madera muy dura muy fuerte es un árbol que no tiene gran altura pero que produce una sombra liviana para cultivos entonces bueno ahí sería un tema de discusión lamento no tener muchas más pero puedo hacer la lista de lo que conozco y pasarte me parece muy buena dar unas ideas y consideraciones que tenemos y creo que también cada proyecto busca obviamente nativos también de su región que crecen bien en la misma ecoregión veo que hay otra pregunta de Santo Pineda Adolfo cuando menciona de plantones certificados son evaluados y liberados en el país para su reforestación no estoy seguro si entiendo toda la pregunta me imagino que pregunta si si estos plantones certificados vienen de algún instituto local nacional y que son netamente con el fin de reforestación o también son utilizados para otros fines quizás para acuforestería bueno nuestro proyecto nuestro vivero es un vivero privado no es que tiene una certificación nosotros simplemente sabemos que tenemos que producir el mejor plantón para tener el mejor resultado en campo no tenemos una certificación porque no la necesitamos porque no vendemos plantones certificados ahora si viene alguien a comprarme un plantón yo le puedo garantizar las calidades porque es un producto de consumo normalmente no producimos para la venta lo que sí tenemos estamos obligados por certificación FSC es saber de dónde viene la fuente de semilla si tenemos fuentes semilleras certificadas aportar esos certificados y si no la tenemos entonces poder dar cuenta de dónde viene ese material para que ellos sepan qué es la procedencia pero sí no estamos obligados a ningún certificado porque no producimos plantas certificadas ok si de alguna manera es otra pregunta santo por favor lo pones en el chat yo tengo una duda sobre obviamente para producción a escala privada ya tienes el manejo propio puedes controlar qué es la calidad qué es la cantidad me imagino que algunos proyectos también están considerando quizás tenemos que utilizar o depender de comunarios de comunidades indígenas o de municipales viveros municipales para comprar las las plántulas y también que pueden ser muy buenas opciones ¿no? ¿qué recomendarías ahí? porque obviamente el tema de calidad quizás no es tan garantizada pero también puede ser que es una opción más práctica tienes menos logística si la producción ya se hace en el mismo pueblo por ejemplo ¿cómo lo han utilizado ustedes por ejemplo Ileana en sus proyectos han incentivado producción propia con comunidades o pueblos o han siempre utilizado netamente su propia producción de plántulas porque nosotros nuestros proyectos obviamente trabajamos con pequeños productores tienen su campo ya tienen su experiencia en producir plántulas de café o de cacao bueno me interesaría qué experiencia tienen ahí sí mira cuando un plantón es para uso ornamental o para uso frutal o para media sombra de otros cultivos a veces no importa tanto cómo va ese árbol si lo plantas no es el foco principal una plantación forestal yo vengo de esta parte de la formación para nosotros es crucial que el sistema radicular se encamine bien la gente que produce plantones que no tienen la visión forestal muchas veces no saben qué tan importante es la raíz pivotante o la raíz principal y cómo se va a crecer en el suelo obviamente la preparación del suelo también va a determinar el desarrollo de esa raíz a futuro porque por más bien que venga del plantón si luego la vas a meter en un lugar donde hay tosca lógicamente no va a funcionar pero mi experiencia fue yo trabajo vivero desde que tenía 10 años ahí estaba mirando una foto que teníamos un vivero en mi casa desde que yo tenía 10 años eso que la afición a los viveros viene de larga data la experiencia que yo he tenido con la mayoría de los viveros que hemos comprado en algún momento o intentamos comprar fue que el material era malo entonces lo que sí hacemos es que hemos entrenado gente para que produzca para nosotros en nuestro caso la producción siempre ha sido interna si en el caso de ustedes tienen que abastecerse de viveros comunales o particulares tal vez sea importante que se capaciten a la gente de darle de por qué la importancia de que la raíz no se enrolle porque después la planta se ahorca o porque la compactación del mismo de la bolsa si tú tienes una bolsa forestal porque para producir un plantón de jardinería o de frutal usan bolsas que no pasan de más de 10 centímetros y el ancho de la bolsa es de 8 centímetros 8 por 10 entonces tienes un pote un pote de jardinería nosotros mandábamos a hacer bolsas que tuvieran 6 centímetros por 15 entonces tú tienes tú tienes una si no te queda remedio tienes que usar bolsas entonces vas a usar bolsas que te que te compriman un poco más y te orienten un poco más tu producción hacia abajo nosotros por ejemplo lo producíamos que teníamos una cuchilla yo produje en bolsa entonces cada 15 días pasábamos un machete o una cuchilla cortando todo lo que estaba saliendo para asegurarnos de que la raíz no se me enrollara en el piso ¿sí? entonces hay técnicas para producir plantones de mejor calidad ¿sí? y si vas a tener un suplidor yo propondría que haya una supervisión del que lo va a comprar ¿sí? porque si no tienes eso pues te van a vender cualquier cosa excelente hay otra pregunta de ER ¿cuál es su experiencia en manejo de H. grandela? ¿qué recomiendo para su manejo? brindan recomendaciones a sus clientes en manejo de las especies una vez establecidas entonces se trata de la especie H. grandela exifila grandela la exifila grandela es el cuco de las meliáceas y si no existiera ese cuco nosotros no plantaríamos otra cosa que no fuera caoba ¿sí? es una mariposa que barrena los ápices de la caoba y del cedro de todas las meliáceas pero nosotros que plantamos caoba y cedro son las principales casi no hay receta para eso creo que en el CATIE gastaron no sé cuántos millones de dólares en investigación para hacer para hacer esto de control biológico y una serie de controles y no ha funcionado hay muchos hospederos de la mariposa en el bosque en el ambiente y ella vuela hacia las hacia las meliáceas por el olor que le provoca entonces nosotros luchamos contra eso hay que plantar pocos individuos por hectárea si lo encuentras la exifila si encuentras el barrenador lo matas o lo podas te puedes volver loco agregando insecticidas hay un periodo de tiempo que ella va a seguir atacando una de las cosas que hemos encontrado por ejemplo en el caso del cedro que lo plantamos en áreas muy fértiles el crece muy salió del ámbito de ataque pero además yo tengo la tesis de que el árbol produce cuando empieza a formar leño algún tipo de repelente porque desaparece el ataque de exifila o se disminuye casi que ya no le afecta el crecimiento entonces hay que producirlo en suelos muy fértiles tal vez fertilizar la planta para que a pesar del ataque logre alcanzar una altura comercial eso es lo que estamos haciendo ahora y luego si se planta en rastrojo va a tener menos ataque o va a disminuir un poco el ataque y nosotros lo contrarrestamos con poda y también con algunos insecticidas biológicos como Averia baciana bacillus turugensis que son que son patógenos que más bien son microorganismos que dañan a la larva de la mariposa ahora esto es realmente una cosa muy grave que no tiene mucha solución digamos que así sistemática que yo te diga aplica esto y lo vas a resolver no pero logramos caobas logramos caobas de 6 metros de troza con un diámetro de 45 centímetros en turnos de 25 años o sea que si te si te enfocas en eso y le aplicas un tratamiento no tan no escala muy grande puedes lograr individuos buenos a una escala menor excelente la segunda parte de su pregunta fue brindan recomendaciones a sus clientes en manejo de las especies una vez establecidas y creo que se trata más es un servicio de la empresa si aparte de sus plantaciones propias también hacen servicios de bueno cierto tipo de consultorías bueno nosotros atendemos los proyectos de nuestros propios clientes por esa razón no se requiere dar asesoría porque nosotros tenemos que garantizar que el trabajo se hace correctamente cuando hay alguien o cuando aparece gente que quieren saber un poco más nosotros proporcionamos la información si nos contratan para hacer algún tipo de consultoría lo hacemos y si son pequeños productores que necesitan que le divulguemos pues nosotros cuanto más forestales haya cuanto más creemos el tema forestal con mucho gusto yo les puedo decir la información que tengamos porque lo que se quiere es que se amplíe esto ¿verdad? quizás es bueno mencionar Ileana que que magnitud han podido reforestar en Panamá y que también en otros países están desarrollando proyectos solo para darles una idea ¿no? al público que han podido lograr en términos de hectáreas ya hemos superado las 10.000 hectáreas hemos trabajado en Nicaragua en Panamá ahora estamos implementando el primer proyecto en Colombia en Panamá ahorita tenemos recientes con nativas de dos años dos mil hectáreas pero anteriormente a esto ya habíamos reforestado no tengo la cifra exacta pero andamos alrededor de unas 3.000 hectáreas más principalmente con especies nativas en Nicaragua si trabajamos mucho con con teca pero también el componente nativo era de dos mil hectáreas con especies nativas la idea ahora es expandirse un poco más a proyectos que pueden ser en Costa Rica en México y en Colombia en México hay la posibilidad de establecer un proyecto con una especie que se llama tinto que se llama el nombre científico es ay se me fue de la cabeza es el palo de tinto el nombre es hematoxilum campechanum hematoxilum que significa palo de sangre en latín entonces hay la posibilidad de establecer un proyecto ahí estamos en revisión primero todavía no está nada firme y si los proyectos el tamaño de los proyectos lo definen los clientes en Panamá todavía tenemos para los próximos años alrededor de o sea ya en planificación para el 25 alrededor de unas dos mil hectáreas para un cliente y así sucesivamente excelente también les invito todavía hay espacio para preguntas a la gente que atienden yo tengo una consulta sobre el uso de micorrisa los hongos para obviamente sabemos cada vez mejor qué importantes son en el suelo del bosque y también se aplican en el vivero cómo lo utilizan ustedes o qué se hacen en este ámbito ajá bueno no lo mencioné que se me debe haber chipoteado ahí están nosotros usamos micorrisas al momento de trasladar el plantón al campo es micorrhizado en el caso de las de los yifis a veces ponemos micorrhiza también lo que pasa es que no es un sustrato entonces pero bueno como se asocia a la raíz no importa lo micorrhizamos como para para apoyarlo sí pero en campo al final cuando va a campo definitivo se hace una una aplicación de hecho ahora estamos tratando de producir nuestra propia micorrhiza porque es un poco caro pero es determinante es bueno la micorrhiza es algo que existe en todos los árboles existe en toda la vegetación lo único que uno ahora se 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 hacen mezclas de varias cepas de hongos benéficos y se hace como un cóctel y es lo que se agrega de las más de las más frecuentes ¿no? y yo sí lo recomiendo de hecho ya te digo este año hicimos un ensayo de inoculación para recuperar esos esas raíces esas esporas y luego propagarlo en el resto tratando de al inicio es lo que es lo más importante ¿no? primero uno o dos años sobre todo en estos suelos como los suelos nuestros que vienen de procesos degradados de solamente producción de pastos y tal entonces ahí en la preparación de sitios nosotros lo enriquecemos con micorrhizas yo yo creo que tendríamos que apuntar a tratar de de disminuir la fertilización y tratar de ver si podemos potenciarlo con solo el uso de micorrhizas interesante y tengo una consulta sobre el tema de transporte de los plantones he visto en su imagen de su presentación que lo cargan a un camión en una una frutera sí exacto también he visto que algunos proyectos cuando usan tubetes hay la posibilidad de bueno poner varios pisos he visto también proyectos en África donde ya usan bolsas de pláxica y bueno hay solo una capa en una un camioncito de cinco toneladas y se va a mover por todo lado entonces que que recomiendo porque me imagino que nuestros proyectos también a veces sobre largas distancias productores dispersados sobre el paisaje caminos bastante feos obviamente la la sobrevivencia de los plantulas es crucial entonces ahí es que son recomendaciones que existen bueno en la en la diapositiva se vio una caja frutera esas cajas las usan para un montón de uso lo usan nosotros aquí las usamos para guardar libros inclusive son cajas que se pueden apilar una arriba de la otra y el tamaño que usamos son cajas que tienen más o menos 25 centímetros de altura entonces nuestros plantones van ahí y van cajas sobre caja eso nos evita tener que estar haciendo un andamiaje en el camión entonces podemos usar cualquier camión para meter estas cajas por eso es tan importante que en la rusticación y en la poda los plantones vayan con el tamaño de esa caja luego en el camión se apilan pero también muy importante que el gifi pesa poco entonces es fácil de lidiar en el campo esa caja llega hasta el punto del plantado se puede dejar en el campo a la intemperie si llueve no pasa nada entonces esa es otra otra herramienta que usamos es decir compramos estas cajas fruteras estas cajas fruteras van a transportar los plantones también se usan para guardar los gifis se usan para otras cosas y eso es fundamental porque yo como he trabajado con todos los sistemas ese movimiento de la planta hasta que llega a campo cuando llega aquí le dicen que la planta llega descerebrada entonces no puede funcionar entonces es importante el contenedor donde lo llevamos a campo y si sobran plantas las retornamos inmediatamente en el mismo contenedor entonces no hay tanta pérdida y que sobrevivencia llega o hay una pérdida en el transporte que calculan o todo llega bien si hay pérdidas que se calculan es muy poco porque el plantón que sale de vivero se selecciona en vivero nosotros no podemos mandar una planta más o menos y ahí está la gente entre nada y decir hay una selección el que solicita planta la tiene que pedir con uno por lo menos un día de antelación para que la gente le prepare el camión y llegue la planta seleccionada pero si hay pérdidas en el campo yo no son de 1% tal vez medio por ciento casi no hay fallas ¿y cuántas plántulas entran en un cajón? 70 en esa caja entran 70 plantas ah bastante en tamaño de estos chifis y en un camión entonces usan un camión que tiene relativamente un poco de altura también un camión de 5 toneladas que tienen una cierta altura y en cada viaje de estos pueden andar en el orden de unos de 3 a 5 mil plantones por camión es bastante sí van apiladas una arriba de otra depende del tamaño del camión también depende del camión de las cajas que le quepan pero como van apiladas una arriba de la otra puede llevar unos cuantos miles no me gusta la técnica que tienen y llevarlo fácil al campo es como los llevan los pollos que los pollos los llevan en cajas de plástico y ahí no se aplasta nadie sí ok no sé si hay otras preguntas más no veo más en el chat sino creo que vamos a llegar a la terminación del webinar ¿Tienes alguna pregunta? ok entonces lo vamos a cerrar pero ya primeramente Ileana muchas gracias por el tiempo y la preparación y la explicación de este breve webinar seguro que hay mucho más que contar ya lo veo eso pero creo que ya me ha encantado la parte práctica y la experiencia que tiene y demostrar también bueno entender cuánto cuánto cuesta una inversión que son importantes consideraciones hay que tomar también la cantidad de personal que hay que considerar y bueno espero también que el público también ha disfrutado la presentación yo les voy a compartir todavía un correo con la captura del video de este webinar y también el punto de la donde se puede conseguir GIFIs económicos de India y también si algunas personas quieren otra pregunta o por favor me manden a mí y yo lo puedo consultar con Ileana y bueno yo creo que con eso terminamos muchas gracias muchas gracias Ileana estamos en contacto muchas gracias saludos adiós chao saludos chao 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 chao